El radar, detecto el error, la alarma se activó El capitán Lleno sin temblar, un vaso de whisky a rebosar, a rebosar Ya se ve desde el puente el gigante y se ve amenazante y aterrador Se siente el peligro pero no se ve Guerra el Titanic perdido está No hay rescate en el mar Nadie ve las bengalas, no De esta acción terminal El gigante se levantó y el bailarín se desplomó Explosión En sala de control El último bote Se salvó Se salvó Se salvó Se salvó Las ratas abandonan la embarcación Y un minuto capitán Y un minuto capitán medio agarrado al timón Las luces se apagan, fuente en la función Tierra el Titanic perdido está No hay rescate en el mar Nadie ve las bengalas, no Nadie ve las bengalas, no De esta acción terminal Se salvó Se salvó Se salvó Se salvó Se salvó Tierra el titán y perdido está No hay rescate en el mar Nadie ve las mercadas, no De esta acción terminal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.